Don Manuel Flores en cámara, ¿me acompaña? Me acompaña acá al otro lado porque seguimos en este martes de emprendimiento y queremos saludar a María Pasadonoso, fundadora de Saludarte Pasadonoso. Un gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias Connie. Oye, del periodismo al emprendimiento, hemos tenido varias de las comunicaciones que se van al emprendimiento. ¿Cómo llegas con todo esto? ¿Y hace cuánto tiempo? Bueno, yo, del periodismo hace mucho tiempo, pero así como es tan versátil la profesión, también tienes que saberlo, uno también va conociendo y va tomando otras herramientas también para comunicar, para hacer contacto con la gente y ahí empecé a derivar el tema de las terapias alternativas que complementaban su momento con el periodismo. Ahora están más fuertes las terapias y el periodismo ha quedado ahí ya desde una visión un poquito más holística también y bueno, como también he tenido harto bagaje acá en la región, siempre tengo mis contactos, me ubican y siempre estamos ahí para prestarle una mano comunicacional a quien lo necesite. Oye, terapias naturales dentro también de lo que has podido realizar. Veía ahí dentro de la historia del emprendimiento, con las colegas, con las amigas ahí empezando y de a poquito fue agarrando vuelo esto. Claro, o sea, la verdad que esto que uno tiene incorporado en la vida, si uno se acuerda siempre del tema natural de las abuelas, de la agüita de manzanilla o cualquier cosita, las abuelas tenían como la receta perfecta para acompañar ese malestar que podía tener alguien. Bueno, y yo voy rescatando también eso. Bueno, y también soy fanática de la nataleza, toda mi familia son ligados con el tema forestal, entonces desde chica con los pies y las manos en la tierra, así que por eso se ha ido como nutriendo este emprendimiento. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Porque son aceites esenciales, aromas del bosque, mira, transporta la tranquilidad y templanza un momento de paz donde estés junto a los olores de eucaliptos, pino, ciprés y boldo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Mira, ¿aquí qué tenemos? Bueno, el Saludarte Paz se despliega en varias, se ha ido a nutriendo a través de terapias que yo hago. Yo hago reiki, soy maestra de reiki, hago gemoterapia con piedra, hago zonoterapia con los cuencos que no los traje porque son bastante más delicados y hace poco derivó el tema de la aromaterapia, que es trabajar con esencias, con aceites esenciales, que es como sacar el extracto más puro de la terapia, de las plantas. Por ejemplo, este es un aceite de ciprés, no tan cerca porque es súper fácil. Hoy sí. Y tienes el bosque aquí de ciprés metido en una botellita. Entonces, lo que yo no sabía cuando me acerqué al mundo de los aceites esenciales es que, porque tú siempre lo pensabas en el uso aromático. Sí. Aromaterapia en difusor, antes se quemaban en las velitas. Sí, yo tengo de estas. Ahora, no haga eso, por favor, no haga eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el aceite no se puede controlar el calor y se quema. Por eso después tú tienes que limpiar tanto el pocillito. El difusor ultrasonico, que es este que se recomienda, calienta el aceite a un nivel de que no evita, evita que se evapore antes de que se queme. Este es como el té, que hay que tener una temperatura para que no se queme. Entonces, ahí tú le sacas todas las propiedades de uso al aceite en general. Y después yo descubrí que los aceites esenciales se pueden mezclar. Y ahí tú haces y lo aplicas de manera tópica, por ejemplo, en rolones. Puedes hacer un rolón para rinite. Ahora que hemos estado con el tema de los... ¿Esto de qué vendría siendo? Este es un rolón para... que se llama... de una mezcla que se llama Adaptive, que es para el estrés. Sí, este necesitamos... te vamos a pedir acá para tal equipo. Oye, de hecho yo traje ese para regalar después a la de Bucucú. Ah, súper. Quería traer también una bomba inmune, que es un complejo también de aceites, pero para niños. Pero ahí necesito saber la edad del pequeño para hacer la concentración de los aceites. Así que igual queda pendiente ahí... Hay comproducción, coordinamos bien este tema. Porque claro, dentro de lo que has ido aprendiendo, y bueno, en este Marte de Emprendimiento la idea es conocer diversas áreas. Pero lo que ha significado para ti también estar en esta materia, bueno, dentro de lo que significa en lo personal, pero también como dentro de lo económico, de lo que significa con el público, con tus clientes. Acá me imagino que hay un trato también súper directo, súper humano y cercano. Claro, efectivamente este emprendimiento agarró mucho más auge en pandemia, aunque nadie lo crea. Claro, por un tema personal, yo siempre digo, no es como chamana que anda sanando a todo el mundo. Es como un feedback súper bonito, porque tú empiezas a aplicar terapias, y a la vez también te vas autosanando. O sea, cuando yo hago una terapia de rey, que no es que yo esté ahí conectada, o sea, sí estoy conectada con el paciente, pero la canalización es de dos. Entonces también hay un tema de que sana uno y sanamos todos. Entonces el tema de las terapias vienen a eso también y a entender a cómo se estaba... Uno que es periodista, tiene más roces con la gente, en varios ámbitos, y se da cuenta de la necesidad que hay de muchas cosas. La creencia popular que muchas veces dentro de la academia, de los científicos, ahora se están dando cuenta que es importante y hay que tomar también esa... Y efectivamente lo que hacen las terapias alternativas o terapias naturales es... Te dicen así, pare, pare, stop, mírese, pare, mire y escuche. Vea de dónde vienen sus síntomas, porque sin sanatizar la medicina de remedio... Y mirar de dónde viene el síntoma, por qué me estoy enfermando, por qué me viene de nuevo este dolor de cabeza. Entonces la idea es no esperar hasta que ya tienes la jaqueca y tienes que bajarla sí o sí con algún remedio fuerte. Pero la terapia alternativa te hace evitar eso, disminuir la tensión muscular, disminuir el estrés. Y también hay aceites esenciales que tú te los aplicas que son más de uso tópico. Por ejemplo, cuando hay tensión, uno dice, me duele hasta el pelo, me duele la cabeza. Bueno, hay unos aceites... Esas migrañas horribles. Hay unos aceites que son súper, ves la parte tensional y te relajan con el cuero, cabelludo... Y ahí te empiezan a bajar los niveles de estrés. Rocío sanitizantes de manos también, rolando en aceites esenciales, brumas energéticas, brumas de limpieza. De a poquito has ido ampliando un poco más esto, pero también dentro de lo que, como señalamos antes, venías de lo tuyo personal. ¿Cómo ha sido también este conocimiento ya ir capacitándote, ir conociendo un poquito más? Porque ahí, dentro de la creencia popular, uno sabe, no sé, nos duele la guatita a la menta, como que tenemos estos conceptos. La lavanda nos relaja. Pero acá tú traes también otras plantas, otros aceites esenciales que, obviamente, dentro del estudio de lo que has ido aprendiendo va... Esto con esto, esto se mezcla, porque a lo mejor uno dice, ya mezclo el ecolipto con la lavanda, pero a lo mejor no se puede mezclar. Claro, la verdad que no hay como mucha incompatibilidad, pero hay que hacerlo como grato. Por ejemplo, todo lo que son derivaciones del tema digestivo, uno ya sabe, menta, lavanda, el hinojo, eso también está en versiones de aceite y también uno puede ocupar la... Yo no estoy diciendo que no ocupen la ramita de... No, sí, es súper efectiva. Lo que pasa es que si yo echo una gota de aceite de menta, significa la concentración de 20 tazas de té. Sí. ¿Cachai? Entonces ese es como el tema. Y bueno, y la derivación es que una medida que se va encontrando con estos productos te obliga a tener más conocimiento también. Yo soy asesora de bienestar de los aceites esenciales estos que están disponibles acá, que son aceites do-terra, que llegaron hace poquito a Chile. De hecho, en la gran inauguración ahora este fin de semana vienen los fundadores de Estados Unidos a Santiago y todo. Ah, genial. Y claro, eso me ha invitado a hacer, por ejemplo, estas brumas energéticas que son mezclas de aceites para manejar tu campo áurico o hacer limpiezas como de ambiente. Sí. Uno con los aceites puede limpiar también productos de limpieza. Entonces, si bajas la carga tóxica de no tanto cloro, tú crees que el poeta, perdón, por decir mal, tú crees que eso es para limpiar el piso de lavanda, el color lavanda, pero el olor no es. No. Entonces, es como la invitación de repente a mirar esto. Es súper entretenido, es súper amigable. O sea, tú no... Yo cuando hablo con mis pacientes, le hago el reiki, es como sacarle un escaneo a la persona. Le sacas el escaneo, los desbloqueas, por ejemplo, su chakra. Después le puedes ofrecer complementar la afección que puede tener, si está muy ansiosa, si está depresivo. Luego le dices, oye, te pongo... y le presentas los aceites y ahí el formato más útil de los aceites es el formato rolón, porque es súper... Lo llevas en la cartera y lo aplicas a libre demanda. Así como cuando los niños quieren tomar leche, los aceites esenciales es lo mismo. A mí me ha pasado con algunos aceites esenciales, sobre todo con las alergias. De repente uno que está rodeado de alérgicos, esas crisis, que te toma un antihistamínico y no pasa. Me ha pasado con algún spray, santo remedio. Los círculos femeninos también, como... Esto es lo bonito y lo interesante. Complementando dentro de lo que has ido aprendiendo, porque saumerios, los aceites para masajes, las brumas, todo dentro de lo mismo que vas con el reiki, con estas terapias. ¿Cómo es complementar todas estas patitas dentro de la misma sesión, por así decirlo? Como tú dices, son ingredientes para hacer algo sabroso. En el sentido de que la gente no se da cuenta que necesita espacios de contención, espacios de comunicación. O sea, el juntarse a la tarde a tomar un café es una instancia súper bonita. De hecho, el efecto que tiene el café es muy... A veces es tranquilizador, depende con quién lo acompaña. A veces es como que ya llegas ahí muy cansado de tomarte el café con tu amiga y traes el espacio. Bueno, lo mismo pasa con estas instancias donde yo, por ejemplo, trabajo en los círculos de mujeres. Son círculos mujeres y yo no cobro por hacer círculos de mujeres. Ah, mira. Depende de si lo hago en algún centro o algo, déjame alguna donación voluntaria, pero me interesa generar la instancia de conversación para que la mujer se dé un ratito en su vida y vaya y se pegue, no sé, dos horas conversando. Y ahí yo meto todo esto. Por ejemplo, hacemos una agocata en vivo de aceites esenciales, conversamos... Marina. No sé, es bien interesante. Eso a través de redes sociales te pueden contactar para coordinar también, para ver los productos. Ahí estamos viendo precisamente en Instagram para que puedan contactarte dentro de lo que más solicita la gente. Bueno, sabemos que hay algunas personas que tienen un poquito más de conocimiento de esto, pero ¿cuál es lo que más te consultan o la pregunta recorte, de acuerdo? Me imagino, estrés. Sí, bueno, el estrés, el tema respiratorio es un tema... Bueno, venimos saliendo de un proceso súper fuerte con el tema de los incendios, el tema respiratorio, el estrés, el soporte inmunológico. Que ahora es súper interesante, ahora que llegamos en marzo, o sea, yo tengo un pequeñito de cuatro años y te juro, faltó al jardín infantil solamente cuando estaba cerrado el jardín por el tema este entre el COVID y la cuarentena, perdí. La Maru fue siempre al jardín y de hace por lo menos un año y medio que yo le estoy aplicando un concentrado de aceite que se llama bomba inmune, que se aplica un rolón, concentraba su edad y se lo aplico todos los días, sagradamente, en la espalda. Con un masajito. Mira, no te voy a mentir que no se enfermó, pero había muchos de sus compañeritos enfermos y él ya se agarró un virus y duró dos días. Y resucitó al tercero. Un resfriado común y listo. Claro. Oye, para que te puedan ir contactando, estoy viendo acá las terapias, las sesiones de Reiki, lectura oráculo también, ahí para que puedan consultar eso de manera presencial y también online, técnica. Aroma Touch, eso es con masaje esencial, espalda y pies. Sí, ese es uno de mis últimos, yo soy bien rotón de biblioteca, es una técnica de doTERRA que eligió ocho aceites esenciales para aplicación tópica. Los aceites se aplican de tres formas, tópica, aromática y ahí se pueden ingerir también. Ya, claro. Me suplieron que estás mal de la guatita, así que te voy a dejar una cosita después. Estoy aquí como la de Cristina. La guatita es una técnica para aplicar aceites esenciales, es en la espalda y en los pies. No es un masaje, es una aplicación. Un toque. Un pequeños, pero hay un toque. Ahí está el touch. Aroma Touch. Pero dura como media hora la sesión completa y garantizado porque rebajas el tema inmunológico, el estrés, la ansiedad y también los estados de ánimo. Genial. Ahí para que puedan seguirte a través de redes sociales está apareciendo nuestro generador de caracteres. María Paz, un gusto. Desearte todo el éxito. Ahí estaremos atentos también a cómo se va desarrollando este emprendimiento que está en la gracia de cada martes, así que que te vaya súper bien. Así que muchas gracias por la invitación. El espacio me encantó y ahí coordinamos los regalitos para la gente. Sí, ahí para que estén atentas a nuestras redes sociales. Siempre ahí tenemos concursos a través de los mismos productos que nos van dejando nuestros emprendedores y emprendedoras cada martes.